No digas nada y toma la caguama, dale un jalón y vamos a mi cama Pues dime el coba, tú eres la dama, la noche es larga y me estorba tu blusa Quita tu ropa que hoy no se usa, que hoy no se usa No digas nada y toma la caguama, dale un jalón y vamos a mi cama Pues dime el coba, tú eres la dama, la noche es larga y me estorba tu blusa Quita tu ropa que hoy no se usa, que hoy no se usa No digas nada mamá, que hoy tú vas a mi cama Pues dime el coba, tú eres la dama, deja el temor y a su lado el drama Tómate un shot y date otro shot, y si te plaza pues quítate el short Que hace calor, te guise el olor, pues a la noche hay que darle sabor Te busca tequila y de ron, caguamas de whisky y una forón Dale tres toques, me achina el jalón, que puede que gire el melón La noche es larga y es para los dos, hoy tengo ganas de weed y licor Pero más ganas yo tengo de vos, me encantas así como eres Porque eres diferente a tantas mujeres, luces hermosa con esos tatuajes y el son de mi trap Tu sexy te mueves, sigues mi ritmo y lo haces slow Con ese cuerpo me encanta tu show, pues a tu lado todo es fabuloso No digas más, que solo quiero tus labios besar Porque eres mía y no hay nadie más, con quien disfrute fumar y tomar Con quien yo quiera el tiempo pasar Vamos mi nena que siga la rumba, que esto no para ni a llegar la tumba Ni a llegar la tumba Con unos besitos y una mano por allá La temperatura sube y tu cuerpo sude y sude Decías que no querías y después de un rato ya nadie te pararía Vamos poco a poco y tu cuerpo ya descubre Que quiero conocerte al derecho y al revés están a fondo Como los exploradores que si eso huele bien Como un jardín con flores de cante, llego el aceite y lubrico tus pistones Esto va al natural, para qué usar condones, tú me quieres Yo te quiero, pero yo te quiero dar Todo este gran amor que yo cargo por acá Me encanta el cuantico estar Porque tú lo haces blanco y cuando este adoro monta no te quieres tú bajar Y si es que tú lo haces, bajas para el aguacate, duro y duro, pas, pas Ese vuelo que te late de que ataca yo te embarré un poco de chocolate Y cuanto bien duro, mientras tu corazón late y late Sé que no soy guapo, pero algo tú miraste, lo tocaste, lo agarraste Y con gusto lo chupaste Y cada que me ves, te retorno, lo pides otra vez Si te gustas o bien, tú como lo quieres disfrutar Me pides por favor, que no me veas a parar El otro muy durgamos, está a punto de llegar No dejas nada y toma la caguama Dale un gelón y vamos a mi cama Pues de mi alcoba, tú eres la dama La noche es larga y me estorba tu blusa Quita tu ropa que hoy no se usa Que hoy no se usa No dejas nada y toma la caguama Dale un gelón y vamos a mi cama Pues de mi alcoba, tú eres la dama La noche es larga y me estorba tu blusa Quita tu ropa que hoy no se usa Que hoy no se usa No dejas nada y vamos a mi cama